¿Qué pasa con el árbitro? Y hay otra jugada, también hay un golpe sobre Alves, de los marcadores centrales, pero bueno, en definitiva, más que quejarnos, no somos de quejarnos, no vamos a quejar ante la ecuatoriana, pero más allá de las quejas, estamos muy concentrados en los dos próximos partidos. Claro, hay una opción importante para el hincha, los dos próximos partidos de Barcelona como local, en abonos. Sí, queremos que vengan, que nos acompañen, necesitamos el hincha más que nunca, estamos decididos a ganar esta etapa y los dos partidos que vienen son cruciales, los clásicos me refiero, y después cerrar bien esta parte del año, el 20 de mayo y el viernes, frente a Mujurruna. Así que, muchachos están concentrados, estarán toda la semana, muy metidos, muy enchufados en lo que es cumplir los objetivos, y bueno, la mejor manera de sacarse la bronca que tenemos todos, es jugar los clásicos con los dientes bien apretados. ¿Consideran que las decisiones arbitrales, los errores arbitrales influyeron para el resultado? No, no quiero justificar el resultado ni la derrota con las decisiones arbitrales, pero coincidentemente, cada vez que elegí este árbitro a nosotros nos va mal, y este arbitraje fue muy malo, en definitiva, y nos sentimos perjudicados. Pero, como la experiencia que tengo en fútbol, no creo que haya sido decisivo en el resultado, pero sí, evidentemente, si la pelota se saca al lateral, se fue afuera, no hará gol, sino se saca al lateral para Barcelona, entonces se hubiese decidido de otra manera. Lo que hubiese podido pasar no lo sabemos, esa liga ganaba igual, pero en definitiva también. Creo que llegó la hora de quejarnos, hoy en Comisión de Fútbol coincidimos todos en eso, y mañana vamos a quejarnos. ¿Qué van a hacer los directivos para levantar a los jugadores? Yo creo que más que hacer los directivos, ¿quién levanta los directivos también? Nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en Barcelona y tenemos la obligación de levantarnos. Nos duele, como decía el otro día, creemos que he recuperado eso. La grandeza, perder puntos de local, hoy es un drama, me parece perfecto. Antes venía cualquiera, ganaba, no pasaba nada. Todo el mundo aplaudía. Hoy perder puntos y perder es un drama para nosotros. Nos toca con esta cara que tenemos larga, de amargados, y tenemos deseos de revancha. Y así piensan los jugadores, así pensamos los directivos, así piensa el cuerpo técnico. Hemos recuperado eso, ¿no? Esa vibra de pensar como equipo grande. Creo que se había perdido. Que nos duela enormemente perder puntos. Carlos, es cierto que la decisión era de técnico, pero en Comisión de Fútbol se trató las variantes de que no entraron jugadores, de los que acostumbradamente estábamos nosotros incluso. Pedro, usted es mi amigo, pero no le puedo contar lo que se comenta en Comisión de Fútbol, eso es un tema privado, y también se conversa con el técnico, y como ven, estamos aquí al pie del cañón, al pie de la cancha, conversando con todos, viendo cómo están los muchachos, recuperándose, cómo están los visionados, los golpeados, y en definitiva estamos encima de todo, y fundamentalmente, más allá de eso, a la hora de armar el once final, somos muy respetuosos de la decisión de la entrenación. Pero les sorprendió la ligación. No quiero hablar del tema, no quiero hablar del tema porque cualquier cosita hoy, y sobre todo en este momento de Barcelona, puede caer mal a alguien, y lo importante no es lo que uno piense o lo que expresemos nosotros, sino lo que se vea domingo a domingo. Entonces, nos toca perder, nos tocó perder. El primer tipo de Barcelona me gustó mucho, Barcelona jugó bien, creo que podría haber liquidado el partido, y después de ese gol, de extraño, vino una reacción, no costó recuperarnos de ese gol, es un tema anímico que hay que enfrentarlo, y, bueno, nos hicieron los dos goles seguidos. Fue un impacto anímico del cual no pudimos recuperarnos. Carlos, ¿el parte médico qué dice al respecto? El parte médico de esta mañana hablaba de una caída de Richard, que se dobló la muñeca, una contusión nada más, hablaba del pie izquierdo de Vanguera, golpeado, y Minda, que terminó con un golpe en la rodilla, pero son nada más que golpes de un partido difícil, complicado, pero nada grave. Carlos, ¿los partidos se juegan? Jugando. Bueno. Y ganando. Ahí estaba entonces el partido. ¿Este tipo de partidos? ¿Cómo se jodió el tiempo? Los clásicos se juegan de manera especial, se juegan de manera con mucha motivación, con mucha concentración, un error cuesta los tres puntos, y los clásicos son realmente partidos especiales, y más todavía cuando se está decidiendo la punta del torneo, son partidos para nosotros fundamentales, y creo que está casi en juego la etapa. Entonces, para nosotros son dos grandes finales, se juegan con dientes apretados, con una concentración extrema, estar atento a los 90 minutos, y bueno, estar con todos los sentidos puestos en lo que uno está haciendo. Cuando se habla de la posición del Barcelona en cuanto a reclamos por decisiones arbitrales, ¿se le quita la responsabilidad al jugador sobre los resultados últimos? No, 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 quedó claro que no fue excusa ninguna en absoluto de la Liga, eso lo dejé claro. En definitiva, cuando se gana y se pierde, somos todos responsables de la misma manera, y hay que corregir, evidentemente hay que corregir cosas en las cuales este trabajo en el equipo tenga. Este tipo de partidos se gana cuando el equipo tiene mejores futbolistas, ¿Barcelona tiene hoy mejores que Maneke? Me quedé demostrado, no es fácil decirlo. Creo que Barcelona tiene un plantel muy competitivo, un plantel que dijimos a principios de año, que iba a pelear el campeonato, hoy les va a pelear el campeonato al tricampeón, que es una situación que no es menor, es un equipo bien estructurado desde hace 3-4 años, bajo una misma base, con una misma conducción, con triunfos que dan una espalda mucho más amplio en cuanto a tranquilidad, confianza, y a nosotros estamos orgullosos de armar un plantel sin plata, con muchas deudas, con muchos problemas, y hemos armado un plantel muy competitivo, el cual para si somos mejores o no hay que demostrarlo. ¿Veremos un vesto este día miércoles en la cancha? El partido es el domingo, no sé, voy a pensarlo, no estoy seguro si va a jugar el clásico de Gloria. Me gusta a mí estar muy pendiente del vestuario, muy pendiente de cómo están los muchachos, si nos va bien el miércoles, el domingo va a ser una final, entonces no quiero estar pensando en jugar, sino estar pensando en que realmente cuál es mi trabajo ahora. Yo jugué y fui muy feliz. Yo no me desvivo por jugar, me desvivo porque el domingo gane Barça. Carlos, conciencialmente también el tema del arbitraje con Carlos Vera. Sí, claro, a cada rato. Con el tema de Carlos Vera también hay la sensación de que, bueno, en la mayoría de partidos que ha arbitrado Carlos Vera no ha podido ganar Barcelona ante la Liga de Quito. ¿Eso haría una petición de parte de ustedes de que ya no les arbitre estos duelos? No, no lo conversamos. Si no nos arbitra más, mejor. Sería ideal, pero no somos nosotros que decidimos esa situación. Sí, sí, fue un arbitraje que no nos gustó, al cual quedamos disconformes. Y quiero dejar claro que no, para nada, esta manifestación mía en cuanto al arbitraje, para nada asemella en el triunfo de Liga, que lo hizo todos los posibles segundos para ganar el partido. ¿Sobre cuáles serán los puntos básicos que Barcelona hará el reclamo en la comisión de arbitraje? Vamos a ver, vamos a conversar hoy en un ratito con los abogados, con los jurídicos, sobre todo en la jugada de primer gol. Eso lo vimos todos. Juegos de primer gol, algunos golpes, situaciones que se hizo el distraído, situaciones que no deben suceder, ¿no? Hay que marcar todo, pitar todo, sacar tarjetas, hay que sacar 5 o 6 rojas, hay que hacerlo, no ir acomodando el partido como está. Fundamentalmente eso, nos quedó el sabor amargo y a veces también hay que reclamar, como todo el mundo reclama, ¿no? Entonces también vamos a reclamar. La mayoría de los martes el reclamo es hacia Barcelona, por tema de deudas. Sí, por eso digo, por eso digo. Ya llega un día que nosotros también tenemos que reclamar y enojarnos un poquito. Gracias. 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 Gracias.